Vamos a entrar de una vez a la entrevista con mi amigo Edgar Santiago. Edgar, bienvenido nuevamente. Dime, ¿qué te hizo venir por Pucalpa cuando estabas haciendo una carrera actoral y de locución profesional en la capital de la República? ¿Qué pasó? ¿Un trauma, un show? ¿Te dejaron vestido en la iglesia o algo así? No, sino que yo, a ver, yo estaba en resumen, haciendo un breve resumen. Yo ya estuve aquí en los noventas, aquí en Pucalpa. Vine como corresponsal de teleguía de esta revista que mucha gente recuerda. Bueno, por lo menos todos los que somos... La revista de espectáculos. Todos los que somos de cuarenta hacia adelante sabemos qué revista era. Y luego me metí justamente en ese tiempo porque me aburría un poco de ser corresponsal y no habían en esa época muchos eventos como los que hay ahora. Claro, entonces me metí a la filial de Red Global, que es lo que es ahora otro canal de televisión de aquí de Pucalpa, y estuve trabajando en reportero. Y conocí a toda esa generación de periodistas de aquí, de aquella época, gente conocida de aquella época. Y luego ya pasaron los años, regresé a Lima, etcétera. Trabajé en producciones nacionales, en cuanto a actuación se refiere, locuciones... Tenemos un video, hay que ver el video que te dejó, por favor, Edgar. Dime, ¿y cómo así de poeta o lo actoral lleva a...? Sí, bueno, tiene que tener algo de actoral, ¿no? Porque la actuación requiere interpretación y en la poesía requieres interpretar, ¿no? Claro. Interpretar situaciones de pronto que son tuyas. Pero tú crees tus propios sentimientos. Sí, pues mis propios sentimientos, porque en lo que yo hago en realidad no es la poesía clásica, digamos, que suele haber, ¿no? Sino lo mío son músicas, se le llama poesía hablada, lo que hacía Jorge Labat alguna vez es lo que yo hago en mi estilo, obviamente, y saco músicas tipo Camilo Sexto, Julio Iglesias, Sandro, etcétera, y respetando la letra la hago poesía, ¿no? La declamo en todo caso. Eso, básicamente. Dime, ¿tú estás de moda ahorita en las redes sociales con el TikTok y toda esta cosa, no? Bueno, lo del TikTok viene a raíz de que alguna vez tengo una hija de 10 añitos y ella es la que me mostró por primera vez esta aplicación y luego como mirando sus videítos que ella hacía, pues dije, me interesó un poco más y fui mirando otros videos de personas extrañas y veía pues que es una aplicación en realidad muy completa porque no solamente entra actuación, entra lipsync también, que es sincronización de labios, entra lo que es enfoque visual, entra lo que es expresión facial, corporal, o sea, es bien completa esta aplicación. Pero a ti te ha ligado esa, porque te han llamado ya de varios países. Sí, sí, bueno, el TikTok tiene esa posibilidad, digamos, de poder llegar a mucha gente, ¿no? Yo empecé con, ¿cuánto? Con 40, 40 seguidores ahorita, hasta antes de que venga aquí estaba ya en 1.400 y pico, ¿no? Personas ya que me hicieron. Dime, aparte de esta, el juego lúdico de la internet, tú has organizado una serie de cursos de locución, ¿cómo te fue? ¿Hasta antes de la pandemia estabas bien? Me ha ido muy bien, habíamos hecho una alianza con uno de los hoteles, pues cinco estrellas que hay aquí en Pucalpa, como es el Costa del Sol, y estábamos muy bien, antes hemos estado también en la biblioteca municipal, y, ¿qué te puedo decir? Pues me ha ido muy bien, tanto he hecho para niños como para adultos, y me ha ido extraordinariamente bien. Ahora, luego de la pandemia, intentamos hacer un curso virtual, virtual, vía online por Zoom, pero lamentablemente... No hubo respuesta. No hubo respuesta efectiva de la gente. Y, bueno, y estén atentos a mis redes, porque ya estoy preparando un curso virtual nuevamente con una empresa en Lima, y un curso que se da este 2 de septiembre en la biblioteca municipal, que me están dando nuevamente la confianza de poder estar ahí, presencial, pero con personajes limitados. Estamos hablando de personas, diez personas como máximo en grupos de diez, este 2 de septiembre, y es oratoria, fíjate, pero no es la oratoria tradicional que hace Nueva Acrópolis, otras instituciones que son un poco más filosóficas, teóricas. Lo que yo brindo es una oratoria enfocada a esta nueva realidad que estamos viviendo, una oratoria, pues, es donde tengas que salir ante cámaras, tengas que hablar, sonreír, expresión facial. O sea, prácticamente en estos tipos de trabajos de, ¿cuál le llaman? De locución, de dominio escénico, entra ya tu trabajo actoral también. Claro, tiene que ver mucho, pues, el tema actoral, porque como te decía, fuera en interno, actuar necesitas interpretar, ¿no? Y si tú quieres hacer una parodia o quieres hacer o interpretar, de repente hacer una poesía, tienes que interpretar, o sea, sumergirte, creértelo, que eres tú el personaje de lo que estás leyendo o haciendo. ¿Podemos, puedes leer uno de tus trabajos para... Sí, 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 sí. Claro, hay que estar listo. No, está bien, está bien, que siga el fondo tuyo ahí atrás de cámara, que está bonito. Ya. Ese eres tú ahí en tus facetas artísticas. Estabas en la producción con Efraín Aguilar, ¿no? Sí, bueno, en realidad en varias, de Efraín y varias también otras que son de frecuencia latina también. Yo te había propuesto para ver si podemos hacer un corto, un corto metraje, algo sobre una vida de los motocarristas, los accidentes, la pasión que hay acá. Claro. Que queda pendiente, ¿eh? Claro, está pendiente eso. Queda pendiente. Pronto en público. Vamos a buscar que sea el auspicio del doctor Valdés para hacer esa producción, ¿eh? Claro, claro, claro. Una producción local. ¿Qué nos leerías? A ver, tengo una de Camilo Sexto, Amor Libre. No sé si lo tiene listo ahí en el switcher. Si no, bueno, entramos igual. Si no, a capela nomás, ¿eh? Claro. Tú tienes buena voz. A ver, no sé si me... No, dale, no, no. Yo le doy, no le doy. Dale, no, a ver. Bueno, esta canción antes de empezar es una canción de las más eróticas de Camilo Sexto. ¿Qué es lo que tienes? Tú vas a seguir trabajando. Es una de sus canciones más eróticas que siempre me gustaron. Amor Libre, ¿sí? A ver, dale. Vamos a hacerlo a ver si... Con esa voz. Ahí está. Bueno, ahí nos escuchamos mejor. A ver, dice así. Aprovechaste de la mujer de tu hermano. ¡Pero se acabó! ¡Se acabó! No importa la luz. No importa la luz. Sobran palabras. Acaricia mi espalda. Así. Pésame despacio. Palmo a palmo la piel. Ahoguemos juntos el placer. Libérate. Y entrégate. Libérate. Olvídate. Y olvídate. Y olvídate. Todo esto es amor. Amor sin barreras. Amor sin fronteras. Amor de un amigo. Amor libre. Amor libre. Amor libre. Respira profundo. Yo calmaré tu ser. Olvídate del mundo. De tu timidez. Y bésame. Sí. Bésame despacio. Palmo a palmo la piel. Ahoguemos juntos el placer. Libérate. Y entrégate. Todo esto es amor. Amor. Amor sin fronteras. Amor de un amigo. Amor libre. Sí. Respira profundo. No seas tímida. Tú. Tú que estás ahí al otro lado de la pantalla. No seas tímida. Ven. Acércate un poquito. En este día frío. En este día. Ah. Donde podemos estar juntos. Y podamos vibrar de amor. Sentirnos uno a uno. Palmo a palmo la piel. Piel con piel. Por supuesto. Y disfrutar este placer. Pues estamos improvisados. Y un poquito. Esa voz de los angelés. Después compañeros. Yo voy a hacer mi noticiero. Y ahora. Vamos a ver. Los problemas. De los títulos. De propiedad. ¿Cómo sería Germán Noticias? Germán Noticias. Oye. Pero. Este. Tú te has construido un personaje. O. ¿Estás actuando siempre? O. 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 El Edgar. En que se transforma. Oye. ¿Por qué he visto en las redes sociales? Que tienes muchas personas del sexo femenino que son tus hinchas. Mira. Justamente esto me preguntaban luego de la entrevista que me hicieron en República Dominicana. Desde República Dominicana una periodista. Luego hice un enlace en vivo. Una transmisión para el público de aquí. Y me preguntaba una persona de Ecuador. Fíjate. Una amiga que me sigue. Me preguntaba. Oye. ¿Tú eres real? O sea. Esto que tú haces. Algo. Casi la misma pregunta que me estás haciendo. ¿No? Esto es real. El Edgar Santillán es real. El que se. El que se lee ahí en la. En los posts que yo pongo. Las publicaciones románticas. Pues sí. Pues yo le respondo que sí. Tiene mucho de realidad. Porque yo soy un tipo muy romántico. Creo todavía a pesar de que yo. Es como la canción. Es el último romántico. El último romántico. Tanto así que ya me han sacado hasta. Hasta en el diario me han sacado de aquí de Pucalpa. Esto. El último romántico del siglo XXI. Me han. Ya me han bautizado. Ni termina el siglo XXI. Y no termina todavía. Ya me bautizaron así. Entonces. Sí. Pues es romántico. Lo interesante es que tú. Con tu presencia acá en Pucalpa. Has movido. Has elevado. Este ego. Por el amor. Por uno mismo. Claro. Has dado confianza en tus talleres. A muchas. Jóvenes y niños y adolescentes. A encontrarse a sí mismo. Y eso creo que es un aporte. Loable. ¿No? No. No has presentado tu propuesta. De. A través de alguna corporación. Que te financie. Y poder hacer cursos. Online gratis. Digamos así. Como si alguien pueda. Valorar el talento que tienes. ¿No? Sí. Mira. He buscado siempre. Hasta ONGs. Pero lamentablemente. Están enfocados de pronto. En otro tipo de cosas. O en otro. O están con sus problemas. Que ellos tienen. Y es por eso que no se ha concretado. Hasta ahora. Este. Absolutamente nada. Pero sí me gustaría. ¿No? Y aprovechando. Digamos. La señal de tu programa. Y del canal. Pues me gustaría. Sí. Que hubieran. Empresas que puedan apostar. Por este tipo de cosas. Porque al fin y al cabo. Más allá del. Del valor económico. O en todo caso. Que 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 es. Que digamos de alguna forma. Porque es un servicio que yo brindo. Y tengo que cobrar algo. Claro. De eso vivo. Pero este. Más allá de eso. Este le estamos. O estoy tratando de darle a la gente. A la juventud. Cayalina. A los adultos. A la gente que pueda expresarse mejor. Puedan. Puedan hacer mejor cosas. Pero por qué no das tu número. A lo mejor alguien quiere contratarse. Para que. Vayas exclusivamente a su casa. A sus hijos. Claro. A darle oratoria. ¿No? Claro. Fíjese. Mi número es el. 993229381. Le repito. 993229381. Por llamada directa. O por WhatsApp. Y en las redes. Me pueden encontrar como. Edgar Santillán Tuesta. En Facebook. Tengo dos perfiles. Por si acaso. En Facebook. Edgar Santillán Tuesta. En Instagram. Estoy como. Arroba. E Santillán Tuesta. Todo junto. E Santillán Tuesta. Arroba. E Santillán. Y. Y también estamos en la red. De esta aplicación de moda. Que es el TikTok. Donde. Si quieren reírse un rato. O ver un poco. De lo que es el play. Para. Para ir terminando. O. ¿Qué otro poema puedes. Darle? Porque ya. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Despidiendo. Con un poema triste. Para este día triste. Un poema triste. Para este día frío. De. De tus tiempos. Este. Mi estimado. A ver. Se llama. Maniquí. Que es del gran Sandro. De América. Lo llamaban así. Es argentino. Ah mira. Ahí está. Ya. Ahí sí. Parece que sí. Hay que. Tiene su intro. Tiene su intro. Hay que esperar. Tan solo quedó al fin. El viejo maniquí. Donde probabas tú. La seda y el chifón. Que llamó la atención. A todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. Y ahora quedó allí. Tirado en un rincón. En el viejo desván. Guardando la emoción. De cosas. De cosas que no están. Y vuelvo a recordar. Las horas de tibieza. Y creo revivir. El loco ir y vener. Tu cuerpo de mujer. Buscando por doquier. El nuevo figurín. Para poder lograr. Decorar tu belleza. Y yo. Y yo desde un rincón. Contemplo tu actuación. Tratando conseguir con gran preocupación. Algo nuevo. Que luego te pondrás. Y lucirás coqueta. Las lágrimas empañan la visión. Y veo en el rincón del viejo maniquí. Aquella. Que yo quise. Dime tú. ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñaste? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba? Luchando sin descanso para darte mi abrigo. ¿O acaso? ¿O acaso no entendiste? ¿No entendiste que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo te quiere un amigo? ¿Mas tú? ¿Mas tú creíste que eras reina? ¿Que yo tu esclavo debía darte todo? ¿Todo? ¿Y así? ¿Y así te di mi honor? ¿Y me anulaste? ¿Me anulaste? ¿Y te regalé todo? ¿Te di mi sangre? ¿Mis sentidos? ¿Mis caricias? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú todo lo tomaste? ¿Y me anulaste? ¿Más? ¿Más cuando te pedí un poco de amor? Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida que sentí Dame la vida que te di Dame los sueños Devuélveme el corazón Aquí A mi pecho Que ya vacío Y ya deshecho De llorar se acuerda hoy de ti Dame el amor Dame la vida Dame el amor Sí Dame la vida Caray que estamos haciendo un programa Creo que voy a agarrar la nota de hacer recitales poéticos de televisión Amigos, llegamos a la parte final del programa Edgar, muchas gracias Te deseo éxitos en tu vida profesional Como actor, como locutor, como activista cultural Y gracias por estar en Germán Noticias Bueno, nada Yo agradeciéndote más bien a ti Y a todo el público que cree en mí Que sabe apreciar mi arte, mi talento Lo que yo hago Y nada Les vuelvo a recordar Mis redes Edgar Santillán Tuesta En Facebook En Instagram Es Santillán Tuesta Arroba Es Santillán Tuesta Y en TikTok Arroba Edgar Santillán Y la letra T de taza Mándala Dios ya con el programa Con esa voz Ah bueno Bueno, nos despedimos Hasta una nueva oportunidad Aquí en tu programa de noticias Germán Noticias No te lo pierdas Muchas gracias No, no, no No te lo pierdas No 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 Gracias.